Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH, Asesoría Empresarial y Educativa. En este día vamos a continuar con los videos que hemos estado enfocándonos al uso de normativas internacionales. Y en este momento vamos a hablar sobre una de las últimas normas que traemos a disposición de la gente, que es la norma la ISO 15704. Me he enfocado mucho en el área de informática, pero es un área que pienso que en nuestro país debería desarrollarse un poco más. El hecho de compartir estas ideas es para que muchas empresas que están desarrollando lo que es productos software tomen a bien este tipo de herramientas que le va a mejorar lo que es el desarrollo, la productividad en cuanto a productos software y de esa forma poder vender no solo a nivel nacional sino que al exterior. La 15704 se enfoca al hecho de poder evaluar si un producto software cumple con las expectativas de acuerdo a los requerimientos del cliente. Y ese es el enfoque de lo que vamos a ver en este video. Así que para no darle más larga, como mencionamos en la mayoría de videos, vamos a ello. La ISO 15504 El estándar internacional ISO IEC 15504, denominado también como Software Process Improvement Capability Determination, cuya traducción al español es Determinación de la Capacidad de Mejora del Proceso de Software, también conocido por su abreviatura SPACE, nos propone un modelo para la evaluación de la capacidad en los procesos de desarrollo de productos software. Esta norma, la 15504, se trata de una herramienta con los objetivos, para uno proponer y desarrollar un estándar de evaluación de los procesos definidos en el desarrollo de software. Dos, evaluar su desempeño mediante su experimentación en la industria emergente del desarrollo de software. Tres, promover la transferencia de tecnología de la evaluación de procesos de software a la industria del software a nivel mundial. ¿En qué consiste esta norma, la 15504? La norma SPACE establece requisitos para una evaluación del proceso y los modelos de evaluación, pretendiendo que estos requisitos pueden ser aplicados en cualquier modelo establecido en cualquier organización. En general, los requisitos para poder evaluar los procesos comprenden la evaluación de procesos, la mejora de procesos y la evaluación de la capacidad o madurez de los procesos en el desarrollo de software. La norma SPACE cuenta con una parte normativa, o sea, que se puede certificar, por ejemplo, la parte 1, que maneja conceptos y vocabulario. La parte 2, que se enfoca a la realización de la evaluación. La parte 5, que también establece lo que es un ejemplo de modelo de evaluación de procesos del ciclo de vida, del desarrollo de software. La parte 6, que establece, por ejemplo, modelos de evaluación del ciclo de vida, de los sistemas, sus conceptos y vocabulario. La parte no normativa, o sea, aquella que solamente sirve como una guía, está la parte 3, que vale la redundancia, se llama guía para la realización de la evaluación. La parte 4, que también es otra guía que está orientada sobre el uso para la mejora y determinación de la capacidad del producto software. La parte 7, que esa se enfoca exclusivamente a la parte evaluativa, pero de la madurez de una organización respecto al desarrollo del software. Y la parte 8, que orienta un modelo ejemplar de evaluación del proceso para la gestión del servicio de desarrollo de tecnología de la información. El modelo de referencia de procesos establece que el estándar no define qué proceso se debe tomar en cuenta, es decir, no obliga a nadie a la mejor forma de trabajo, sino que propone la adopción de un modelo externo y una metodología de evaluación. La estandarización de procesos es la finalidad, nos facilita la excelencia y la mejora de la calidad. La 15504, como lo pudieron observar, lo pudieron ver ahí, muestra algunas técnicas, algunas disposiciones específicas que nos permiten evaluar el producto software. Con esto, mezclado con las otras normas que hemos dicho anteriormente, sería un sistema de control muy productivo a la hora de querer desarrollar el producto software. Así que, estas son algunas herramientas o de las normativas, mejor dicho, que quedan a disposición de cualquiera que lo pueda utilizar. Las normas están ahí. En un próximo video vamos a hablar sobre, y ahora que tengo todas estas normas, ¿qué hago? O sea, hay procesos que nos permiten normalizar las normas. Lo que buscamos al final es una certificación que me acredite o me dé validez al uso de estas normativas. Si les gustó este video, por favor, darle like, suscribirse a aquellos que no lo han hecho y por favor, les pido que lo compartan con más personas para que conozcan de este proyecto que nosotros le llamamos PH y que busca dar alguna alternativa a las soluciones empresariales. De mi parte, agradecerle, no olviden darle click a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de los videos que estamos compartiendo. Recuerden, los días miércoles y los días sábado. Así que, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!